Positivos cabrones sigan creyendo sigan riendo esta rica cabrón hoy empezamos algo rico hoy empezamos parteras y la cabrones ¡Juntos ustedes! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Se va a reflejar ¿Saben lo que se va a reflejar? Me queron lo dejan ¿Eh? No dolió Y nos dieron un cambio tanto en la primera fiesta Y nos dieron un cambio tanto en la primera fiesta Y nos dieron un cambio tanto en la primera fiesta Y nos dieron que nos tiraron Pero ¿saben la cosa? Nos levantamos con más ganas que nunca ¿Por qué? Porque estamos juntos en una familia Y hoy nos levantamos y miramos bien para arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Después de la televisión del campo, mi 17, quiero tomar, ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Pero con ser hojas! ¡Gracias, ¡Pero con ser hojas! ¡Pero con ser hojas! ¡Bravo! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡Bienvenido! ¡No! ¡No! ¡Gracias!